Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Pero quienes sí cometieron delito de traición a la patria fueron los presidentes Alberto Fujimori y Alan García. En el contexto que ustedes lo ponen y en su opinión y en el sentido del informe que acaba de leer el congresista Bazán. Quienes no consultaron al pueblo, entregaron a Bolivia la salida al mar por el territorio peruano. Por lo cual el presidente Castillo planteó una consulta que bien podría hacerse. Voy a referirme y voy a leer el artículo 325. El que practica un acto dirigido a someter a la república en todo o en parte a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma será reprimido con pena privativa y la libertad no menor de 15 años. El que practica un acto, correcto. Para mí el acto existe, el acto es claro. Los dichos a nivel nacional e internacional corresponden a un acto. Yo quería señalar que el tema no podemos reducirlo al aspecto jurídico. Este es un tema de infracción constitucional. Y hay varios artículos que han sido infringidos por el señor presidente de la república. Por ejemplo, el artículo 32 de nuestra constitución dice que no se puede someter a referéndum los tratados internacionales en vigor. Además, la costumbre internacional establece que no existe cesión territorial sin tratado. ¿Y por qué es que se ha violado el artículo 32 de nuestra constitución? Porque el presidente dijo que la salida del mar de Bolivia, entre comillas, es un clamor de Bolivia, cierro comillas. Y luego dijo, abro comillas, ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Y cierro comillas. Es decir, en otras palabras, el presidente está proponiendo hacer un referéndum para cambiar las fronteras del Perú, para cambiar la soberanía del Perú respecto de, en este caso, nuestro mar. Y recordemos que la constitución señala que el territorio del Estado es inalienable, inalienable e inviolable. Y que comprende suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que los cubre. Es decir, de acuerdo a la constitución, ningún gobierno peruano puede ceder ni siquiera una micra del territorio nacional. No hay traición a la patria en una declaración en la que el presidente no toma una decisión de gobierno. Creo que eso tiene que quedar bien claro. Y en su exposición, al inicio, el congresista Bazán señalaba que no se puede criminalizar a nadie por su idea. No hay ningún acto de gobierno. Él ha dado una opinión en el sentido de que el pueblo decida, errado o no, en el sentido que el tema de territorio no es materia de consulta. El presidente no tomó posición ni como autoridad ni como persona. Por lo tanto, no hay delito porque su opinión no fue ni a favor ni en contra. Pero quienes sí cometieron delito de traición a la patria fueron los presidentes Alberto Fujimori y Alan García en el contexto que ustedes lo ponen y en su opinión y en el sentido del informe que acaba de leer el congresista Bazán. Quienes no consultaron al pueblo, entregaron a Bolivia la salida al mar por el territorio peruano. Por lo cual, el presidente Castillo planteó una consulta que bien podría hacerse para recuperar la plenitud de nuestros derechos territoriales y anular los convenios y tratados precedentes que en su opinión de ustedes y del congresista Bazán, que dio a conocer su informe, lo han hecho en este caso Alberto Fujimori y Alan García, reiterando que sin consultar al pueblo, entregaron a Bolivia la salida al mar por territorio peruano. Pero nos preguntamos, ¿no? ¿Pero por qué contra Castillo y no contra Fujimori y Alan García? Quienes sí firmaron convenios y eso hay que recordarles. Porque de lo que se trata ahora, por parte precisamente de los Fujimoristas, cuyo jefe sí traicionó al Perú, es de justificar un golpe de Estado dándole una apariencia de constitucionalidad. Para ese propósito han tenido que depurar previamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales y es el punto que tenemos sustentado el informe de un congresista que no ha elaborado ni lo ha presentado, es decir, que en el mejor de los conceptos carece desde ese punto de vista de su elaboración de idoneidad para sustentarlo. Gracias señora presidenta. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la definición legal, ¿no? Y las definiciones legales en lo penal son listas de situaciones que son calificadas. Y como lo dijo bien claramente el congresista Bazán, el artículo 3.2.5 nos remite a lo siguiente. Dice que cuando existen actos dirigidos a someter a la república en todo o en parte. Vamos a analizarlo. Actos dirigidos a someter a la república en todo o en parte. Nuestro mar es parte integrante de nuestro territorio nacional. Si alguien decide someter una parte de nuestro océano, un metro cúbico, está incurriendo en esto. Alberto Fujimori y Alan García reiterando que sin consultar al pueblo, entregaron a Bolivia la salida al mar por territorio. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!